También les vamos a decir qué va a pasar, entonces si aumenta o no aumenta el subte, 4,50 aparentemente será el nuevo precio, esto es si la justicia no se interpone en esta semana. Veremos, a ver, subte. El balance para nosotros ha sido altamente positivo. Hubo una importante presencia de legisladores, representantes de organizaciones y por supuesto nosotros como representantes de los trabajadores del subte y en su absoluta mayoría se ha producido un rechazo, un repudio al intento de aumentar la tarifa a 4 pesos con 50. Así que más allá de que la audiencia pública no sea vinculante, creemos que esto ha generado un hecho político importante que desde el gobierno de la ciudad debería ser tenido en cuenta. Nosotros nos basamos para hacer nuestro informe en lo que ha dicho la auditoría de la ciudad que establece una tarifa técnica de 4,89 a 5,39, 7,50 como lo determinó la auditoría hecha por la propia inversa Metro Vías. En cuanto al concepto inflacionario, a nosotros nos parece que con el 400% que han aumentado el boleto del subterráneo en los últimos dos años cualquier impacto inflacionario está mucho más que cubierto, esto ha superado cualquier otro índice que nosotros podamos calcular o tener en cuenta. Así que creemos que la tarifa de 3,50 ya cubría perfectamente el costo de operación teniendo en cuenta sobre todo el fondo para el subte que se ha creado con la ley en su momento. Así que no entendemos que haya motivos hoy para estar anunciando futuros tarifazos. Lo que nosotros planteamos es que debería darse una suerte de abono obrero o boleto trabajador en el cual el trabajador reciba un fuerte subsidio pero en todos los boletos que utiliza para trabajar. No le está utilizando por placer, no le está utilizando por diversión y es una excelente forma de impulsar que más usuarios se sumen al subte y dejen de utilizar vehículos particulares que son contaminantes, que generan embotellamientos. En principio la seguridad debería haber estado a cargo de la metropolitana ya en el mes de noviembre habían hecho un anuncio de bajar a 700 efectivos. Esto no se produjo en noviembre, llegamos a enero tampoco se ha producido. Hay solamente algunos efectivos de la Policía Federal que trabajan bajo la modalidad de adicionales y seguimos esperando la presencia de la metropolitana. Tanto la esperamos nosotros como trabajadores, como los usuarios que siguen siendo víctimas de los pungas cotidianamente.